Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos para ex pareja, segunda quincena de noviembre. El tarot te va a contestar, Géminis, ¿qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Para eso vamos a utilizar Baraja Egipcia para sacar la energía predominante de cada pregunta. Completamos con Baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot Oyo Zen. Como siempre digo, Géminis, conectá con la lectura anterior, mirá la de la primer quincena, la pincho acá arriba. Así tenés mucha más data y vas viendo cómo fue transformándose ese pensamiento, ese sentir. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto en cuanto a lo que queda esta segunda quincena de noviembre? Bien. Como siempre digo, Géminis, esto es una lectura general. Conectá con el mensaje que da el tarot que se ajusta a tu vida, con lo que va, con tu situación. Y lo demás, vuelve al universo porque es para otro Geminiano o Geminiana. También si te sentís súper identificado, identificada, quizás sea una lectura espejo. Y si es tu sol, luna o ascendente, aplica la lectura también a vos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ok. Ok. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Gémini súper decidido, eh. Ok. Genial. Bueno, Gémini es una súper lectura, te salió. Vamos a sacar el consejo de Ojo Zen. Vamos a mezclarlas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo. No te los pierdas. Géminis están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Activa esa campanita. Compartí este video, amigos o amigas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Éxito. Wow. Súper cartas, Géminis. Bueno. Dicho todo esto, vamos a empezar con la interpretación. En cuanto a los sentimientos, tenemos acá bastante data. De qué energía, qué vibración está pasando esta persona. Realmente la relación no terminó. Vemos que, bueno, más allá del tiempo que hace que quizás no tengas conexión, que no sepas nada quizás de esta persona. Más allá del tiempo que haya pasado que se alejaron el uno con el otro. Pero nunca perdió la fe de que van a volver a conectar otra vez. Nunca la perdió. Al contrario. La renueva cada día. Se siente súper confiada, confiado que entre ustedes va a haber un regreso. ¿Va a renacer algo? Es una persona que tuvo que alejarse con la mente, no con el corazón. Te sigue eligiendo. Sos su prioridad. Sos su chica, su chico ideal. Le pareces todo. Quisiera todo. Pero bueno, la realidad es que en este momento no están juntos. Y en su corazón tiene el anhelo de que esto pase claramente. Sabe que todo es una rueda que todo... Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Y él está esperando el momento de tener otra chance. Sabe que la van a tener. El 2 de copas me habla sobre que se adecua a la situación. Tiene un corazón sincero, claramente. Quiere una unión. Le causó mucha alegría. Y bueno, claramente vemos que esta persona está esperando. Está esperando que esto suceda. Si tenga que esperar años. Me sale la carta del juicio en los sentimientos. Bueno, súper carta del juicio, claramente. Porque nos habla muchísimo sobre... Que en ese lugar de la fe, que se nota que es súper, súper inmutable. Que la tiene. Esta persona lo súper analiza. Lo súper piensa. Y todo le dice lo mismo. Que tiene que escuchar la voz de la conciencia. Que todo esto fue un karma. Y que esas acciones van a ser traídas para enfrentarlas y resolverlas. Y eso se resuelve, se pasa y se evoluciona. Pero sabe que el pasado va a resurgir. Que ese ex y esa ex van a estar de vuelta. Donde se plantea lo que quiere hacer. Y en este momento está pasando un momento de evaluación de la situación. Pero si escucha su voz interior, sabe que te ama. Lo siente. El juicio es un ángel levantando a tres personas del ataúd. O sea, esa relación resurge. Porque es el destino. Porque, no sé, depende de la credencia que tenga cada uno. Pero yo veo esta carta como la carta de las almas gemelas. La llama gemela. Esta carta tiene este significado para mí. Así que, bueno. Veo que claramente, no sé, tiene ganas de esperar lo que tenga que esperar. Esta o el caballero de bastos son las almas gemelas. Y, bueno. Lo tengo que interpretar así porque está en el área del corazón. Y ahí es donde están los anhelos. Bueno, en cuanto a los pensamientos. Géminis. Me sale la carta de regreso. Así que imagínate lo que tiene en su mente. El poder volver ya. El emigatez. Lo más rápido posible. Es lo que tiene en su mente. Que se dé la acción. Me sale acompañado del as de bastos que habla sobre. Que tiene todas las iniciativas para realizar esa acción. Para tomar la decisión. Para elegirte. Para volver. Pero bueno. Acá hay una traba. Se pueden ver varias opciones. Una que ya no corresponde más a otra persona. Y tengas tu pareja. Y seas feliz con tu pareja. Y eso, bueno. Hace que esta persona sepa eso. Lo entienda. Lo comprenda. Que ya. Esa etapa finalizó. Pero igual. Independientemente de todo eso. La fe no la pierde. Pero bajo ningún punto de vista. Está en la expectativa de tener la oportunidad. Claramente. Puede pasar eso. Puede pasar que. Bien. En este momento. Esta persona. Está atravesando. También. Una situación. Espejo. Una situación. De que él está con otra mujer. Y... Es como que le dio la chance a la otra persona. De conocerla. Pero igual. Sigue teniendo los sentimientos. Hacia vos. Por alguna razón. Se tuvieron que separar. A ver. Géminis. Estamos viendo acá. Varios signos involucrados. Puede ser. Acuario. Signos de aire. También estamos viendo. Estamos viendo Libra. Podemos estar viendo. Lo que es Pisces. Signos de agua. Mismo Géminis. ¿Qué más? Podemos ver. Sí. 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 Mucho agua. Mucha. Mucho aire. Si conectaste con esos signos. Bueno. Eso también. Se puede ver en la lectura. Y... Bueno. Claramente. Más allá. De la situación. Que hayan atravesado. Seguí siendo parte de la vida de esta persona. No te olvido. En cuanto a las acciones. El futuro. ¿Qué vemos Géminis? Bueno. Me sale el arcano mayor de la pasión. Y... Bueno. Convengamos que... Si hay algo que es seguro. Que esta persona tiene mucho deseo de intimidad. Claramente con vos. Le gustas muchísimo. Y ve que... Y ve que... Bueno. Tiene muchos sueños. Y deseos... Y deseos relacionados... Claramente... A la intimidad. A las pasiones. Así que... Esa acción a futuro. Quizás hasta esta persona aparezca y tengas intimidad. Pero por alguna situación no pueden todavía estar juntos. O quizás eso quede solo en la mente. Y... En definitiva... Solo esté, como te dije... A la expectativa de ver que tiene una mínima chance. Pero hay dos cartas que me están hablando sobre comunicación. Bien. A ver. Sota de espadas y sota de oros. Las sotas son los mensajeros del tarot. ¿Sí? Pero cada elemento tiene su reflexión. Y estamos viendo claramente que al salir el sota de oros... Es una persona que tiene nuevas ideas para la reconquista. Y es probable que recibas algún mensaje de esta persona. Yo creo que en esta última quincena tiene que aparecer. Va a materializar esa llamada. Va a materializar lo que es ese WhatsApp, Instagram... O cualquier red social que permita mandarse... No sé. Un mensaje como Hangout. Y... Bueno. Claramente... Lo veo materializado. Muy... A ver. Es como que esta persona entiende que en este momento no pueden tener una relación formal. Porque hay algo que está bloqueando. Pueden ser muchas situaciones. Pareja. Que alguno de los dos estén en pareja. O bueno. Hay algo que todavía... Celos excesivos también. Y obsesivos. Eso también puede estar involucrado. Sota de oros. Materialización de lo que es la llamada del mensaje. ¿Sí? Y al salirme en el sota de espadas... Las espadas son el elemento aire, pero son... Obviamente está involucrado Géminis acá. Así que las espadas son la mente. Los pensamientos. ¿Sí? Y cuando sale esa carta, claramente nos está hablando que es un espía. ¿Sí? Esta persona está vigilándote. Esta persona está vigilándote. No sé, acá se... Estalqueando. Te está revisando las redes sociales. Te está súper... Sabe de vos. Si vos tenés redes sociales abiertas a él, sabe de vos. Pero eso, tenelo por certado. O sea, es así. Porque la sota de espadas es eso. Es el espía del tarot. Así que Géminis... Mirá, tenés mucha data en esta lectura. Si no querés que esta persona sepa de vos, ya sabés lo que tenés que hacer. Y si querés que sí sepa, fíjate que querés que es lo que sí sepa. Porque esta persona está totalmente pendiente de tu actividad en las redes. Eso, bueno, lo leo con estas cartas que salieron. Y después me sale como el Ayosén, la carta del éxito. ¡Qué buena carta Géminis! Súper contenta que salió esa carta. Yo esta carta la... Yo tiré, me tiré, me auto tiré las cartas Ayosén. Antes de hacerme mi operación de varices, ¿sí? Y la verdad que me salió esta carta y me trajo una paz, una tranquilidad. Dije, va a salir todo bien. Y la verdad que, bueno, fue así. No pudo haber salido mejor. Y más rápido aún. Así que, bueno, la verdad que claramente acá se ve que... Que hay un nuevo intento, hay un nuevo acercamiento, hay una nueva chance. Si es tu anhelo del corazón, Géminis, vas a tener éxito. Si conectaste con esta lectura teniendo ese anhelo, vas a tener éxito. Tardo o temprano, perseverancia, paciencia. Nada más. Y yo creo que eso lo tenés controlado súper de taquito. Súper de taquito. Y, bueno, contentísima con tu lectura, Géminis. Me encantó tu lectura, la verdad. Espectacular. Te invito, Géminis, a que debajo de este video me cuentes si conectaste conmigo. ¿Qué te pareció la lectura? Si no te suscribiste todavía, ¿qué haces? Entonces, por favor, suscríbete al canal. Unite a la familia Supernova. Así cada vez que subo un video te avisa YouTube. Activa la campanita. Y cuando estoy online también, no te pierdas ese vivo Géminis. Como siempre digo, claramente es una lectura general. Pero, bueno, acá hay muchas energías, muchos signos involucrados. Y veo claramente que esto es algo que se tiene que dar en algún momento. Resurge. Qué hermoso, qué hermoso. Géminis, te mando un beso enorme. No te olvides de darme tu apoyo con ese like. Y muy prontito estamos siguiendo con el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de noviembre. Hasta luego.